Pues mi resumen es que la gente ha estado muy, muy, muy entregada, muy para mi sorpresa, dado que había muchísimos, muchísimas niveles variados, desde cues, competidores, gente que ha hecho judo y ahora lo hace más de hobby, antiguamente competidores, pero sobre todo en la actitud, resaltaría la actitud de la gente y me he encontrado muy cómodo en el tatami, no he mirado la hora en ningún momento. Si ahora mismo dijera judo, tendría dos valores, sobre todo, lealtad y honor. Para mí son dos de las cosas que fundamentalmente un judoka debe tener, lealtad a lo suyo, a su gente, a su club, a su maestro, honor, ser un judoka de honor para mí engloba todo, ser un luchador, pero tener ese origen que tenían los samuráis, de guerreros, de respetuosos con el rival, y tener esa parte de honor, esa parte romántica me gusta, de mi deporte. Practicaba en un cole, como todos los niños, que te apuntan en un principio como una actividad transcolar más, pero poco a poco me fue absorbiendo y, bueno, tuve la suerte de poder destacar un poquito, hasta el punto que llegué a hacer un campeonato más importante que otro, una cosa llevó a la otra, y sin querer un poco el judo me fue absorbiendo para entrenar un pelín más, hasta los días de hoy, que me he llevado a la total dedicación. Sí, 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 aspiraba a todo, o sea, en el momento en que hipotequé mi ilusión, mi vida, mis ganas, mi tiempo, todo lo que tenía siendo lo que era un joven, que aspiraba a todo. No ponía límites, ni palabras, ni yo quiero ser medallas, no, yo quiero ser el mejor, quiero ser el número uno. Fue un año que estuvimos haciendo un entrenamiento muy duro con el equipo mongol y después perdí semifinal y perdí el bronce. Bueno, es una medalla más en un torneo más, tal vez allí la carga de entrenamiento previa a la competición no me miro bien, dado que creo que también soy muy exigente en ese tipo de entrenamientos, o sea, intenté aprovechar al máximo el entrenamiento y tal vez sumemos un poco factura en la fatiga, no simplemente con los dos que perdí eran mejores que yo, seguramente fuera eso. Pues hombre, una medalla especial. Primero porque era una copa del mundo relativamente nueva, llevaba muy pocas ediciones, y segundo es mi ciudad. Entonces, desde un punto de vista afectivo, una medalla especial. Toda mi gente estaba, mis amigos, mi familia, y para mí es un bonito recuerdo. Lástima que no fuera el oro, pero bueno, subir allí en la bandera de tu país, en tu ciudad, en una copa del mundo, sin duda es uno de los buenos recuerdos que me quedan. Todavía no. Todavía no soy capaz de que me guste más como entrenador que como competidor. Todo está muy reciente, y para mí todavía no he sido capaz, a lo mejor, de saborear las mieles como entrenador, porque creo que además que tengo mucho que aprender como entrenador. Intento poner todo de mi parte, intento volcarme, intento dar mi cien por cien como casi todo lo que me propongo en la vida, pero creo que aún todavía me sabe la boca la competición. Bueno, habría que hablar largo y tendido y matizar en qué campos hablo del judo español. Creo que tenemos muy buenos judokas, creo que la materia prima está, pero creo que el sistema y la estructura no es el adecuado, o por lo menos no es el óptimo. Dejémoslo ahí. Pues como cinco valientes, que con un método de clasificación en un país como el nuestro, me parece que son cinco personas para valorarlas muchísimo más de lo que se le haya valorado, porque insisto en que los medios que tenemos, el que es capaz de calificarse para unos Juegos Olímpicos con grandes potencias europeas como tenemos o Rusia, o Georgia, o Francia, ser capaz de meterse entre el corte que marque la IJF, creo que es para quitarse el sombrero. Creo que tiene que soñar más que el resto y estar dispuesto a cumplir ese sueño. Quiero decir que sean consecuentes. Cuando digo consecuentes es que si quiero ganar, trabajen para ganar. Que si quiero hacer el mejor, trabajen para ser el mejor. Y que no se engañen a sí mismos. Que sueñen, que sueñen con mucha fuerza, pero que los sueños se pueden hacer realidad solo con una fórmula. Y es con un trabajo obsesivo. Quiero mandar también un abrazo a todos los seguidores de Judo Ukemi y propiamente a ti darte las gracias por pensar en mí para esta entrevista. Me pongo a vuestra disposición cuando queráis, lo que necesitéis, ya sabéis dónde tenéis un amigo. Gracias por ver el video.